Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estén muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un haul de Ikea porque muchas de ustedes cuando vieron el vlog y demás, que se podía hacer en las compras que habías hecho y demás la verdad es que no son muchas compras, de hecho son lo esencial porque me compré el tocador y pues pensé en decorarlo y estas cosas. Bueno, lo primero de todo es deciros que hay cosas que son de decoración y otras que no como por ejemplo esto de aquí. Me compré estas cañas de bambú, se llama, no creo. Bueno, pues me compré estas de aquí y costaban unos 1,50€ cada una. Yo me compré una porque tenía otras y anteriormente también tenía otras pero me las cargué en la moda. Y esta de aquí me costó 1,50€. Después os voy enseñando cosas que son, digamos, a lo mejor que no son de decorar y pero también lo digo por ti o cuchis y demás. Después como tengo tantos babies pues quiero decir, pero vale, le compré a Chloe este ratoncito de aquí que me costó 1,99€. Y a Sade pues me encantan los peluchis y demás le compré este de aquí que me costó 1,50€. Y bueno, a 5,00€ ya estaría. Y ahora empezamos por lo que es esto que me voy a ir aquí que me he comprado un tocador. Porque ahora si por la que queráis tocador lo que sea, deciros que está en roba, que está a 120€, 119€, 120€ me costó eso de aquí. Creo que está creo que está a 250€ o cosas así. Pero ahora está en oferta en la península porque creo que en Canarias no está porque me lo han dicho y no está. Así que si queréis algún tocador ya está, voy a aprovechar la península. Y también me compré las luces estas de aquí que veis aquí colgadas, que os dejaré por aquí un clip o algo para que la veáis ver cómo está, que son de pilas, ¿vale? Cuesta sobre unos 4€, 3,99€, cosas así. Son a pilas, pero la verdad que está muy bien porque yo mejor iría encima del tocador. Y pues eso. También me compré este espejo de aquí. Que deciros que gasté y cuidado ¿por qué? Porque tachán, tachán, venía roto. Lo bueno es que ya me he comprado otro, pero estaba en casa de mi hermana porque mi hermana ese mismo día fue por la tarde al Ikea. Entonces le dije, ay, tati, no sé qué, que se me ha roto, no sé qué. Y ella pues fue y me lo compró. Y me compré este de aquí, la verdad que me gusta bastante. Y pues mientras voy a casa de mi hermana, pues tengo que coger esto. ¿Qué más me compré? Me compré también porque no sé si lo veré. Bueno, si queréis que haga lo que hay en mi tocador o lo que sea. Dejadme en el abajo en los comentarios. Y me compré este portabelas, se puede decir. No sé cómo se llama la verdad. Pero ve a dónde se ponen las velas. Pues esto. Y me compré esto que traía hace 5, creo que costaba 99 céntimos. Por ejemplo, esta vela rosita yo ya la tenía porque yo me compro las velas hechas en chicas, chiquititas como esta. Que me parece que cuesta 3,24€ o 12 velas. No estoy muy bien, no me acuerdo muy bien. Pues esto. Y yo ya la tenía en la brosa. Lo que pasa es que a mí me encanta el olor a vainilla. Entonces pues me compré estas de aquí, que son las de vainilla, que son las normales. Pues esto. Igual las vainillas y me encantan. Y pues he decidido de comprarlas. Y pues me compré esto porque la verdad que me gustaba bastante. Y no, también es que yo estoy una magnética de los olores. Como ya sabréis mucho de ustedes, entonces pues no sé, me gustó y pues me lo compré. También deciros que os dejaré por aquí un clip. Me compré una magnética porque en el tocador, como estaréis viendo o que sabéis, he hecho un cajón abajo. Este de aquí, que no lo podéis ver. Pero porque no enfoca la cámara. No, obvio. Y me compré una magnética a donde se podía meter todo el maquillaje de mí porque yo lo quería tener organizado. Y cada una de ellas, porque me compré dos, me costó un euro y medio. Y también me compré esta silla, taburete que estáis viendo por aquí. Y yo sé que es muy simple y demás. Pero yo tampoco quería gastar mi gran... un dineral y un asillo que la verdad no iba a tener más para hacer tanto para maquillar y demás. Y pues entonces que es muy simple, pero lo quiero comprar un poco y lo voy a tapizar de pelitos y todas esas cosas. Pero eso es más adelante porque es que... más adelante en el sentido que no lo he hecho ahora, entonces lo quiero hacer esta semana. Y por eso no lo he podido enseñar bien. Pero me ha costado sobre unos 4 euros. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo sé que son muy poquitas cosas, pero ustedes me dijeron que Tiki tiene el haul. Y bueno, pues os lo digo porque la verdad, quien quiera el tocador, la verdad que está muy bien de precio porque de 250 euros, vuelvo a repetir, está a 120. Y la verdad, un poquito de trabajo cuesta la hora de montarlo. Porque lo tienes que montarlo detrás del espejo, lo tienes que poner en los cajones, te viene montado pero lo tienes que pegar lo que es el tocador y demás. Pero la verdad que está muy bien, a mí la verdad que me gustó. Entonces estoy muy contenta porque tenía muchas ganas del tocador y ya que estaba en oferta, pues Delia no podía faltar el tocador. Entonces pues ya me lo compré y ya está, creo que ya no me he comprado nada más. Creo que eso ha sido todo. Y nada chicas, espero que os haya gustado, que en la cajita de información os dejo todas mis redes sociales, tuiteras, instagram, todo, os lo dejaré en la cajita de información. Y nada, que si os haya gustado, que le deis a like, que lo compartáis. Y si queréis cualquier vídeo, cualquier petición o lo que sea, dejármelo abajo en los comentarios. Y les voy a deciros que hoy es mi día de grabación y estoy grabando muchos vídeos con las mismas ropas. Así que si esta semana me veis con las mismas ropas, no os preocupáis, no utilizo las mismas ropas todos los días. Tengo que estoy aprovechando y pues estoy como aprovechando para grabar vídeos porque no tengo tiempo y pues no me enrollo más. Que nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. ¡Adiós!